El DLC de Elden Ring no es tan difícil como dicen la verdad, solo tienes que tocarle el pescuezo a un medio muerto y entrar al mundo de las sombras, después aparece en una cueva voltea hacia arriba y vea hay un item que no puedes agarrar, checa el mapa y marca el obelisco que está ahí, ve por él y en el camino sea atacado por sorpresa por un Corse Blade que definitivamente nadie vio venir por estar bien camuflajeado arriba del arquito y muere como un soquete en menos de un minuto, wow el primer enemigo de Shatter of the Airtree y nos está dando una paliza Cabe mencionar que entré al DLC al nivel 164 con casi todo el juego hecho, solo me faltó Malenia, Radagon y Elden Beast, tengo muchas armas, muchos talismanes, muchas armaduras, me faltan muchos spells pero bueno con eso fuera del camino, let's continue Después de morir como un tonto solo tienes que cambiar de arma por una más pesada, darle en todo al Corse Blade, seguir adelante, agarre el mapa, analizar el mapa, margar puntos de interés, ir a la casita que se ve inofensiva, apañar unos pajarracos en el camino, ver a un montón de gusanitos espíritu, matarlos sin problema, darte cuenta que va a estar de hueva matarlos a todos y que son relativamente inofensivos, tienes que seguir a la casita, entrar a la casita, morir sin poder ver siquiera al enemigo, tienes que cambiar de arma por la espada al hacer rojar, entra, muere, entra otra vez, muere otra vez y prométete a ti mismo que te vas a concentrar y que recién te va a hacer la hueva Ahora que ya estás listo, tienes que tomar el Wondulous Physics, entra, agarra tus runas perdidas, corre a la izquierda, corre a la derecha, evita las flechas de fuego, ármate de valor y bájale 4097 puntos con espada roja, salta a la izquierda, retrocede como un cobarde, muévete a la derecha, dale con la mitad del poder de la espada roja, esquiva su ataque, salta a la izquierda, camina, dale otra vez con el poder de la roja, esquiva de milagro el poder de su espadón, esquiva su ataque giratorio, muévete, curate, esquiva el ataque mamalón, atínale con casi todo el poder de la roja, esquiva su ataque saltador, enfurécete porque se curó el muy, apáñalo otra vez con la roja, ríete porque se le acabaron las curas, dale con todo el cuerpo de la poder roja, esquiva la onda vital, esquiva el girador, dale más poder rojo, esquiva dos ataques, uno, dos, huye de sus flechas aniquiladoras, muévete ágilmente ante el vato, mantén tu distancia, corre, gira, cágala al no poder refiliar la coca azul, recibe un ostión a la jeta, esquiva sus espadazos, curate, esquiva otro espadón, mantén tu distancia, uno, dos, tres, esquiva el salto, toma magia, cágala, recibe un ostión a la cabezota, esquiva dos ataques y trágate el mega poder directo al arma y muere tan cerca y tan lejos. Después de haber muerto como todo un champ, lo ideal será que lo intentes con la Sierra Bloodborneana, pero pon atención, no la vayas a cagar y darte cuenta que estás fatroleando a media pelea. A pesar de darle unos buenos llegues, puedes proceder a morir nuevamente. A continuación lo que puedes hacer es intentarlo una vez más con la espada a la cerroja, pero después de morir un montón de veces, lo más sensato es darte para el vencido, salir a explorar más y regresar cuando tengas un poco más de protección. Vete a las ruinas de Scorch Ruins, agarra lo que veas que brilla, agarra una Hefty Crackpot, más adelante hay un Sight of Grace, abusa de los locales en el camino, agarra el dedo de un muerto, rompe unos jarrones antiguos, admira la vista desde el techo que misteriosamente está cubierta por cortinas, sube por los techos y róbate la Blade of Mercy de un baúl. Cuenta la leyenda que por ahí puedes conseguir unos hongos mágicos y hasta un libro de recetas esotéricas. Después de hacer eso, vente a este balcón donde observarás un item en un pasaje elevado, procede a perderte como tonto por 10 minutos tratando de llegar al ilusivo item, incluso trata de romper una puerta para ver si te lleva él. En el camino puedes encontrar de milagro una Shadow Grave Rune que te dará más dinero de lo que tus padres te daban de niño. Prepárate en el techo para observar cuán cerca y cuán lejos estás del item. En lo que estás ahí, ten una revelación de cómo con un poco de hardcore parkour con el torrent podrás alcanzarlo. Hazlo y súmale a tu inventario unas mugres Black Pride Flies solo para darte cuenta que pudiste haber caído por ese hoyo en el techo hace media hora. RIP. En fin, abre el mapa, marca la otra estructura en el suroeste y encamínate hacia allá. Sé como un gato curioso y ve a ver qué hay en los arcos de la izquierda y como todo un soquete, sé sorprendido por el hombre a garras, digo, el hombre garras y sé asesinado sin piedad por ese güey que ni siquiera trae ropa. Al revivir, apégate al plan y ve a tu objetivo. Azota con el martillo a unos perros en llamas y a unos soldados que estaban tomando una siesta. Entra a la capilla, agárrate de valor y suéltale un mega martillazo al Black Knight que te esté esperando. Retrocede con calma, da una pirueta voladora martillante y dale en toda la cabezota. Retrocede un poco, cúrate las heridas, corre y pégale otra vez. Al mismo tiempo que él te da un martillazo mágico, da piruetas de pánico y muere como todo un champ. Para el round número 2, tómate el Wondrous Physic, corre con prisa a la capilla con espada ralas de roja, agarra el dinero que se te cayó ese rato, retrocede, esquiva el martillazo en el p***. Suéltale el poder de la espada mágica roja, finalízalo con un corte limpio lateral y adquiere su lindo y pesado Black Knight Great Hammer. Ahora sin prisas, ve por tu nuevo Shadow Tree Fragment. Después de eso, dirígete a la parte de atrás, donde hay unos perros flameantes y más soldadillos mesmerianos. Dale su merecido y entra a la tienda de campaña donde agarrarás la más terrible recompensa, un carbón de fuego. Tal vez para una carnita asada o algún firepot, yo no sé. Pero rompe los muebles en frustración de la otra tienda, porque no hay nada más que unos materiales, pedorros e inservibles. Procede a ver el panorama y en la distancia observarás a un dragón gigantesco, a que llegarás más, mucho más tarde. Continúa en tu misión y dirígete al bosquecito donde estaba el desnudo con garras que te mató ese rato. Una vez que lo veas, acechalo desde las sombras y cuando creas pertinente, atácalo con los poderes rojos de la Marais y muere como un soquete una vez que caigas en sus garras. Para el round 3, acechalo nuevamente y esta vez no la cagues, llégale por Detroit, dale un backstab seguido por 3 apañas usando la infalible Marais Executioner Sword y disfruta de la recompensa, sus garras mortales al estilo Wolverine. Vente a explorar los riesgos y acantilados y en la esquina encontrarás una estatua con el primer River Spirit Ash Blessing, lo que le dará más oomf a Torred. Continúa y más adelante encontrarás un cementerio con unos hombres sombra. Esquiva las calaveras de la muerte, mátalos, agarra unas Fireflies, una piedra espiritual, conéctate con el mundo de los espíritus y habla con un fantasma que anda por ahí. Luego, aventúrate en el mundo nuevamente. Vea donde el gigante de fuego se ha aplastado por sus pisotones fogosos, inténtalo nuevamente y esta vez muere de otra manera. Gracias a sus patadas de tierra en llamas, vete al mundo de las ondas. Ve por la tercera vez, esta vez con otra arma, solo para morir de la misma manera. La siguiente vez, date por vencido y córrele lejos del gigantón hasta que veas por primera vez las cruces del santísimo, digo, del mismísimo Miquela. Agarra un nuevo Shadow Tree Fragment y hazte amigos con los residentes del lugar. Te van a dar un mapa que no sirve para nada y encamínate a seguir explorando como todo un Indiana Jones. A continuación, pasa por debajo de la montaña, ve hacia las escaleras bonitas, distráete y toma el camino hacia el este. Agarra un Smithing Stone, mata unos murciélagos, descubre un nuevo osito de gracia, ponte tu espada de niño grande y destroza a los gorditos de la región. Acude a una junta de hombres sombras nativo, mátalos y agarra un montón de productos relativamente no importantes, pero bueno, ahí hay un Ghost Clover Worth. Sigue tu camino y en otra estatua agarra tu segundo River Spirit Ash. Más adelante encontrarás un montón de cabras mágicas y hasta una con gigantismo. Mátala y te dará un buen de cosas, entre ellas sus huesos. Prosigue y en la orilla de un risco verás una capilla que se ve prometedora, pero si saltas morirás, así que sigue buscando por dónde bajar. Vas a encontrar el estudio de un pintor, métete y róbale sus cuadros, luego sigue adelante y muere ante unas ratas que estaban en tu camino. Inténtalo una vez más, agarra tu dinero y ten una pelea digna con otro Chorus Blade. Oh yes, Dios bendiga la Marais Executioner Sword. A continuación, vete al acantilado y saca tus binoculares donde podrás admirar el paisaje, verás a la distancia el mundo azul y un poquito del rojo. Luego, vete a la capilla como un buen samaritán en un domingo y róbale a los monaguillos el Bless Doe Talisman, el cual es buenísimo porque te refilea la magia. Y cha-chan, por fin estarás arriba de la cueva del principio, donde podrás adquirir el ítem del principio, el Oath Seeker Set, el cual está de bolas ya que tiene el casco chingón de la waifu y un arma peculiar, la pata, con la que se la vas a poder quemar al diablo. De ahí, con tu nuevo casco, teletransportate como la mosca al Prospect Town o como le digo yo, al Gorditos Town. Sube por una pared en ruinas pero con alfombra roja, sube las escaleras y llega a la placita. Haz pedazos al gordito con la Marais, agarra una Beast Blood, sube las otras escaleras majestuosas, mata sin razón alguna a las águilas y sube por esta columna destruida. Salta como el champ que eres, lánzale tus aros de luz a los gorditos y mueres como ese mismo champ. Para la revancha, agarra tu dinero y acércate los gorditos. Échales el polvo de la Marais y esquiva hábilmente el escupitajo de sangre. Vete para atrás y rodea el edificio. Baja por las escaleras y ve por la Somber Smithing Stone 4. Sube y destroza a los dos que se te acerquen con el poder de la Marais Executioner Sword. Luego, llégale silenciosamente por atrás al que está de mamón rezándole al diablo, chingatelo con la Marais, da unas pirotas para atrás como un desquiciado y échase exactamente una, dos, tres, cuatro pirotas a la izquierda, atácalos con el poder de la Roja, recibe unos macanazos en toda la Jeta, échate hábilmente para atrás, cúrate, esquiva un golpe y pégale tres veces con la espada. Aléjate, toma tu distancia, corre y mata al último de los pesos pesados. Después, agarra el Blood Fringe Arm que suelta en los redondos y ve por el Megapremio del lugar, el único, el majestuoso y el inigualable talismán de Arkane. Bueno amigos, hasta aquí le dejamos por hoy, y en el siguiente episodio atacaremos la ciudad de Belurad, que es el primer Legacy Dungeon del juego, así que exploraremos todos sus secretos y todo lo que haya por ahí. Suscríbanse para ver cómo sigue esta serie, y bueno, cuídense mucho y Dios bendiga Elden Ring. Chao. Ha 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 ha